saludarnos pero sobre todo tomar un tiempo con Dios Dios es espíritu y dice la Biblia que cuando dos o más se reúnen en su nombre Él está allí así es que hoy estamos más de dos o tres Dios está aquí en su espíritu y podemos amarlo bendecirlo reconocerlo estudiar la Biblia su palabra y entonces ser transformados poquito a poquito que bueno saludarles este día acompáñenme si son tan amables a la escritura Lucas capítulo 19 es el tercer evangelio primero Mateo luego Marcos y luego Lucas la primera historia de Lucas el verso 1 al versículo 10 habla la historia de historia de saqueo un hombre muy rico que cuando llegó Jesús a su vida le dijo Jesús la mitad de todas mis riquezas de todos mis bienes se la voy a dar a los pobres y si en algo he ofendido dañado a alguien se lo voy a pagar cuatro veces más esa es la historia de los primeros versos pero yo voy a leer del verso 11 en adelante como la gente lo escuchaba pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento así que les dijo un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar llamó a diez de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero les instruyó haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva pero sus súbditos no lo sus súbditos lo diaban y mandaron tras él una delegación a decir no queremos a este por rey a pesar de todo fue nombrado rey cuando regresó a su país mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado se presentó el primero y dijo señor su dinero ha producido diez veces más hiciste bien siervo bueno le respondió el rey puesto que ha sido fiel en tan poca cosa te doy el gobierno de diez ciudades se presentó el segundo y dijo señor su dinero ha producido cinco veces más el rey le respondió a ti te pongo sobre cinco ciudades llegó otro siervo y dijo señor aquí tienes su dinero lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo es que le tenía miedo a usted que es un hombre muy exigente toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró el rey le contestó siervo malo con tus propias palabras te voy a juzgar así que sabías que soy muy exigente que tomó lo que no deposité y cosecho lo que no sembré entonces porque no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses luego dijo a los presentes quítenle el dinero y dénselo al que recibió diez veces más señor protestaron ella tiene diez veces más el rey contestó les aseguro que todo el que tiene se le dará más pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey tráiganlos acá y mátenlos delante de mí wow que historia padre te damos tantas gracias por el día día de hoy domingo que nos permites tener salud estar en familia y estudiando tu palabra señor esta mañana permítenos estudiar verso por verso permítenos sacar jugo de esta enseñanza permítenos poner nuestra vida como barro en manos tuyas en manos del alfarero y que nuestra vida vaya siendo transformada ábrenos el oído señor ábrenos el entendimiento ábre nuestro espíritu para recibir la semilla la semilla de tu palabra amén bien esta es una historia de Jesús una historia donde nos está enseñando a hacer negocios es la historia de un hombre que fue llamado digamos a Roma donde se iba a ser coronado de Palestina la zona donde él vivía un hombre noble lo llamó el emperador a Roma para coronarlo y antes de irse llama a sus siervos a varios de ellos a uno le dio mucho dinero a otro le dio mucho a otro tanto y tanto y repartió muchos dineros él no quería dejar de producir pues no sabía cuánto duraría el viaje no había avión eran meses era tal vez un año de ida un año es mucho tiempo y reparte el dinero y les dice hagan negocios hagan negocios con este dinero algunos de los siervos me cae tan gordo mi patrón me cae tan gordo me cae mal no lo soporto es enojón es iracundo mi patrón yo no quiero que ahora no más no no sea mi patrón sino hasta el rey el gobernador de esta provincia hicieron un sindicato una comitiva y a escondidas se fueron detrás del señor el patrón y llegaron hasta Roma y le dijeron no lo coronen como gobernador allá no 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 es cruel es un patrón muy malo y si ahora va a ser patrón y gobernador va a estar terrible pues si lo coronaron y se regresó al cabo de tantos meses de viaje regresa ya no no más como patrón como rey y él había dejado esos dineros en manos de algunos siervos administradores empleados gentes familiares amigos ahí está multipliquen hagan negocios llama al primero y le dice a ver como te fue te entregué tanto señor usted me dio diez mil monedas de oro me puse a trabajar hice un buen fin hice black friday agarré mis cosas y garage sale y además hice señor usted me dio diez mil aquí tiene sus diez mil y otras diez mil y el hombre dice buen siervo fiel excelente hombre que lealtad sobre poco has sido fiel sobre mucho te voy a poner ahora yo no soy tu patrón ahora soy el rey diez ciudades te voy a dar para que las gobiernes tú ganaste diez veces más diez ciudades te corresponden y ese hombre salió coronado también sobre diez ciudades llega otro y le dice señor usted me dio cinco mil monedas de oro yo me puse a hacer tacos y los vendí y a lavar carros y los vendí y empecé a multiplicar y a ganar impuestos e intereses y aquí señor están sus cinco mil y aquí están otros cinco mil el patrón le dice sabes que ahora soy el rey y yo necesito gente fiel leal productiva y encuentro que tú has sido fiel sobre muy poco sobre mucho te voy a poner te di cinco mil y ganaste cinco mil te voy a poner cinco ciudades en tus manos y este salió feliz y llega uno que dice no señor usted me dio mil monedas de oro pero usted es bien cruel usted cosecha donde no siembra usted recoge donde no sembró así es que a mí me dio mucho miedo y lo envolví bien en una servilleta lo escondí para esperar a su llegada y mire tardó tanto pero que bueno que llegó aquí tiene su dinero me dio mil aquí tiene mil y este hombre le dice perverso malo engañador miedoso sabías que yo cosecho donde no siembro sabías que me gusta producir y por eso dejo dineros mientras no estoy pero los dineros ahí están malo perverso y dice quítenle las mil monedas de oro y dénsela al que tiene diez y todos los demás respingaron pues creo que eran mexicanos ¿por qué? ¿por qué? si aquel ya tiene diez y el señor el amo dice porque el que tiene se le da más y al que no tiene no dijo que verdad pero vergüenza al que no tiene carácter al que no tiene ambición al que no tiene lucha en su corazón por producir aún lo que tiene se lo voy a quitar y se lo voy a dar al que si tiene y a los perversos que no me querían matenlos delante de mí esta es la enseñanza ahora contada como un cuento fíjese que la biblia tiene dos temas nada más dos temas 66 libros 44 autores más de 1600 años desde el génesis hasta el apocalipsis todo ese tiempo se tardaron en escribir la biblia 1600 años esos 44 autores y solamente para dos temas el primero es abrir una relación personal con Dios a través de Jesús a través de pedirle perdón y humillarnos delante de él el primero es que usted y yo no seamos huérfanos que usted y yo no seamos vagabundos en la tierra sino que tengamos un padre celestial que nos ama que lo podemos abrazar y él nos abraza que le damos lo poquito que tenemos y que él nos hereda de lo mucho que tiene ese es el primer tema de toda la biblia abrir una relación personal con Dios usted ya lo tiene ya le entregó su corazón a Dios que bueno porque vivir sin padre ser un vagabundo huérfano no tener identidad de papá es horrible cuando vemos esos niñitos huérfanos que no saben quién fue su padre viven chocados emocionalmente viven confundidos de dónde soy a dónde voy qué estoy haciendo en la tierra para qué sirve mi vida yo no sirvo para nada les faltó un padre así es que levante la mano quien tiene al rey de reyes como padre yo también yo lo tengo como padre el segundo tema el segundo tema de la biblia es aprender a vivir como Dios manda fíjese que difícil toda la biblia se resume en una relación con Dios como tema uno y como tema dos aprender a vivir como Dios manda el que es casado aprender a vivir como un esposo el que es papá aprender a vivir como padre el que es hijo aprender a vivir como hijo pero no como hijo de no sé dónde sino como un hijo que honra a su padre y a su madre y en esta ocasión el título del mensaje haga negocios el título del mensaje es negocios estamos viviendo un tiempo de dinero ahorita estamos viviendo un tiempo que la mayoría de la gente dice es que no hay dinero no tengo dinero no alcanza pero sabe que hay muchísimo dinero pues muchísimo vaya a galerías ay Dios a mí me da flojero ir a galerías no cabes en el estacionamiento y no hay dinero que tal si hubiera dinero vaya a Liverpool resulta que una vez íbamos a Ana María y yo a Liverpool a comprar no me acuerdo que cachivache y no sabíamos que era la noche de Liverpool que le llaman la toda la noche la desvelada la venta nocturna y era una cosa no pudimos entrar ni al estacionamiento le digo Ana y nos quejamos que no hay dinero acaba de pasar el buen fin en México millones y millones y millones y millones corrieron por las calles acaba de pasar el Black Friday en Estados Unidos se cree que son las ventas de meses tanto en México como en los Estados Unidos lo que en un solo fin de semana corre de mano en mano que vamos a hacer nosotros que va a hacer usted con el dinero el primer tema de la Biblia es Dios y una relación ya lo tenemos el segundo tema de la vida de la Biblia es aprender a vivir y hay que aprender a vivir con los dineros que hacer con los dineros ahorita vienen los aguinaldos otro cañonazo de dinero pero no sé que sucede que apenas llegan los dineros de diciembre del aguinaldo de las compensaciones de los bonos de la fiesta porque hay mucha lana llegó el buen fin el Black Friday el Garage Sale y todos los premios y los bonos tenemos las bolsas llenas pero para enero no tenemos un 20 en la bolsa ¿a cuántos les ha pasado así? no levanten la mano porque si la levanta será el único sincero los demás no la levantan por vergüenza ¿qué vamos a hacer? fíjese que a mucha gente no le gusta que en amistad hablemos de los dineros pero ¿sabía usted que hay dos mil historias de dinero en la Biblia? dos mil hay dos mil formas recetas estudios estrategias para que usted y yo agarremos los dineros y los multipliquemos y los multipliquemos y los multipliquemos y mientras más los multiplicamos Dios va a decir buen siervo fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré te di diez mil pesos o te di mil pesos ahora te doy un millón de pesos ese es el plan pero parece que en México nos gusta la pobreza nos sentimos pobre aunque haya tanto dinero no es una locura mi esposa sufre conmigo quiere que la acompañe al Costco quiere que la acompañe a Walmart quiere que la acompañe al Home Depot quiere que la acompañe a Galerías yo le digo mira vamos de dos de la mañana a tres si tú no hay dinero pero están llenos están llenos Jesús de las dos mil enseñanzas en la Biblia que hay del dinero Jesús habla sesenta veces del dinero en los primeros versículos del uno al nueve saqueo un hombre riquísimo que Jesús pasó tiempo con él en su casa y nos da recetas del dinero pero aquí dice hagan negocios ahora usted mi querido amigo vienen sus dineros vienen sus ganancias de este año y sus bonos que va a hacer hagan ya casi los convenzo usted va a recibir su quincena y su bono y su aguinaldo hagan negocios pero es que viene el Black Friday y otra vez y hay un televisor nuevo tengo el de cincuenta y nueve pulgadas pero acaba de salir uno de sesenta es tremendo tremendo dos mil enseñanzas del dinero en la Biblia sesenta son de Jesús sesenta enseñanzas de dinero de Jesús a mí hábleme del perdón señor Elizalde a mí hábleme de la fe a mí hábleme desde el cielo a mí hábleme del amor pero no me hable del dinero entonces hay que cortar dos mil enseñanzas mi querido amigo dos temas hay en la Biblia una relación y aprender a vivir mientras sigamos viviendo en pobrezas no hemos aprendido las dos mil enseñanzas del dinero qué va a hacer usted con su dinero qué hace usted cuando recibe a la semana o a la quincena qué hace llave número uno sabe qué puede hacer ahorrar ahorrar y una receta muy rápida cuando le llegue su dinero su quincena su bono su aguinaldo no gaste primero que nada no se vaya a Tucson primero que nada Ana no vayan a Phoenix primero que nada no vayan a comprar a las calles nada lo primero que se hace con el dinero es ahorrar y de lo que sobra gastamos pero lo que hacemos es al revés gastamos y de lo que sobra ahorramos y como gastamos tanto pues no sobró nada pues no ahorramos nada así sencillo hay las deudas qué esclavitud tan espantosas las deudas que adquirimos por las tarjetas de crédito ahí vamos y compramos y compramos y compramos y compramos sabía usted que Liverpool Galerías Walmart JCPenney La Ross T.J. T.J. Max Macy's hasta Barrotes Fito y Tacopeto se gastan millones de dólares millones de dólares para engañarlo a usted y te dicen y te dicen gasta 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 aquí 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 ven ven dame tu dinero gasta 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 ellos se gastan millones de dólares para que tú les dejes el dinero la primera la primera llave de esta mañana para hacer negocios hacer negocios ahorre José se convirtió en el hombre más rico del mundo con una sola con una sola clave con relación al dinero el ahorro y dice la Biblia que él ahorraba la quinta parte 20 pesos de cada 100 de todo lo que entraba tuviese necesidades o no tuviese necesidades él ahorraba 20 pesos de cada 100 y a los años 7 años después se convirtió en el hombre más poderoso del mundo 7 años después un ahorro de 7 años es una locura fíjese vamos y compramos y compramos y compramos y está bien comprar pero a veces cometemos muchos errores déjeme darles algunas preguntas que usted y yo debemos hacernos antes de comprar número uno ¿este producto lo necesito? ¿lo necesito verdaderamente? ¿esto que me están vendiendo y que está en especial ¿lo necesito? es que este celular es nuevo y este no solamente suena bonito y vibra este también baila ¿lo necesito? pero este trae una cámara 5.555 5.5 megapíxeles más y toma las fotos ¡chela! lo necesito ¿a cuántos les ha pasado esto? y ahí vamos necesito esta computadora de deberas llegó un vendedor a venderme unas computadoras las mejores computadoras del mundo me dijo usted necesita una de estas señora Elizabeth mire es tan buena es la que usó Jesús antes de que lo crucificaran es buenísima ¿sabes qué hizo? fue chistoso permítame mostrarle señor Elizalde la fuerza de esta computadora el aguante que tiene la cerró la puso en el piso y se subió ¡ah! pues que útil me va a salir la voy a poner de tapete y me subo la voy a poner en la televisión para poner mis pies ¿para qué quiero yo una computadora que me pueda parar en ella? no, no, no para demostrarle que es buenísima no la necesito no la necesito mis queridos amigos caemos tan fáciles en las trampas de los que hacen dinero pregunta número dos este producto no solamente no lo necesito llave número dos pregunta dos ¿es prioritario esto? ¿es verdaderamente prioritario? ¿prioridad uno? me encanta ver un programa de televisión de emergencias de hospital llegó una señora la semana pasada ¿verdad Ana? con un balazo con un balazo en la cara le entró por el cachete derecho y le salió por el izquierdo yo creo que usted ya lo vio estaba impresionado dos boquetes traía la doctora abrió la dentadura y dice señora no le lastimo ni una sola pieza dental es que estaba gritando ¡ah! y cuando entró la bala ¡uy! ¡qué suave! bueno ¡qué bendición! ¿verdad? le pega abajo la mata le pega arriba la mata pero lo más le zumbó los cachetes y ahí está la doctora asustada porque un balazo y a quitarle y a curarle ¿qué es prioridad? ¿desinfectar las heridas y coser? ¿o pintarle las uñas de los pies? pedicure y manicure ¿qué es prioridad? y ahí están los doctores prioridad uno ¿qué es lo más urgente? le hacemos crepe le limpio los dientes o le cierro las heridas ¿compro este equipo de pesas para ponerme bien formado o pago la luz para que no me la corten ¿qué hago? no tengo cortinas si entra la luz y los vecinos me ven en la noche que me estoy cambiando en la mañana que me estoy cambiando estoy como en una pecera ¿qué es más prioritario? ¿unas cortinas o unas uñas nuevas? prioridades ¿qué es mejor la colegiatura o me pinto el pelo? y unos chinitos es una locura lo que gastamos una locura número tres cuando voy a comprar algo mi esposo o mi esposa está de acuerdo ni le digo lo que voy a comprar está de acuerdo mi esposa con lo que voy a comprar está de acuerdo mi esposo señora dice la biblia andarán dos juntos sin que estén de acuerdo dice la biblia dos son mejor que uno porque tienen mejor ganancia mejor pago en su salario hablando de los dineros el hombre más sabio del mundo Salomón dice que dos deben estar de acuerdo en lo que compran dice la biblia si dos se ponen de acuerdo yo estoy en medio así es que antes de comprar algo a ver pregúntele a su conyoje a ver que sucede cuántos compran a escondidas de su conyoje nada más yo los demás quiero que necesito sus consejos porque fíjese que yo sufro mucho de este mal luego me pueden dar sus consejos como le hacen yo hasta de mis papás compraba a escondidas cuarta pregunta tengo paz en lo que voy a comprar o estoy bien nervioso porque sé que nadie quiere no es correcto y estoy nervioso quinta pregunta cómo voy a pagarlo en doce mensualidades sin intereses cómo voy a pagar de dónde sacaré el dinero cuánto será el sacrificio para pagar esta deuda estoy dispuesto a treinta y ocho a cuarenta mensualidades cuatro años ser un esclavo mes por mes para pagar esa cuenta pues no cuidado cuando compramos las tarjetas de crédito son un lujo muy útil pero cuánta gente está presa esclava de ellas cuál será mi recompensa sexta pregunta qué voy a ganar dijo David qué le van a dar al que mate a golead qué voy a ganar con esto que estoy comprando hay quienes pierden hasta su relación con Dios cuando compran no solamente pierden su relación con el cónyuge que se enojó pierden su relación con la familia pierden su relación hasta con amistad cristiana y con Dios un amigo que yo estimaba mucho se fue de la congregación se acababa de casar iban muy bien joven le gustaba la asesoría que se le daba aquí tenía un carro chiquito sin aire acondicionado pero totalmente pagado se casó en febrero y ahora llega el verano y me dice señor Elizalde fíjese que me acaba de salir una especial Black Friday y Buen Fin juntos me salieron me están dando un carro último modelo en tal agencia con aire acondicionado y ahí viene el verano la necesito mucho pero mucho así es que me toman mi carro y me dan este y me quedan mensualidades de ocho mil pesos le dije si lo necesitas pero no es prioridad uno estás casando todavía no sabes ni como te está yendo en el matrimonio llevas tres cuatro meses de matrimonio todavía no sabes ni los gastos que vienen de luz todavía no sabes absolutamente nada tienes tu carro funciona bien y camina aguántese compres una caja de Kleenex para el sudor y otra para su mujer para el sudor pero no te metas en un carro último modelo no es prioritario algún día lo vas a tener ese consejo si no le gustó y que creen lo compró entregó su carro sin refrigeración sacó el carro nuevo un día llega emocionado enseñarlo porque yo siempre le he regalado tapetes al que compra carro o un tanque de gasolina algo me gusta regalar y él venía corriendo a enseñármelo y aquí en frente se estampó se quedó sin el carro viejo sin el carro nuevo se le enojó la mujer se fueron de la congregación prioridad era un carro perdón por extender tanto ese punto no podemos ir perdiendo los dineros que nos deja el amo y el señor Dios no nos ve como este hombre que se fue a ser coronado él no más da las bendiciones pero hay quien cuando viene Jesucristo tiene negocios y hay quien tiene vergüenzas y sequías haga negocios con lo poquito o lo mucho que Dios le da llave número dos ahora sí la primera es ahorrar la segunda y última rápidamente no le deba nada a nadie menos a Dios si no es bueno de ver claro cuando compramos una casa la vamos pagando es un crédito pero ya programado algunas compras se tienen que comprar a crédito y ahí es una deuda pero es algo seguro pero ir a comprar a crédito una nieve del Trifty llave número dos entonces no deba dinero menos a Dios que quiero decir con esto acompáñeme a Malaquías capítulo número tres es el último libro de la Biblia se llama Malaquías y Malaquías dice lo siguiente capítulo tres dice verso ocho acaso roba el hombre a Dios ustedes me están robando fíjese la pregunta que Dios está haciendo acaso el hombre puede robarle a Dios y el pueblo de Israel dijo no como y luego dice entonces Dios les contesta ustedes me están robando y todavía preguntan en que te robamos Señor en los diezmos y en las ofrendas ustedes la nación entera están bajo gran maldición pues es a mí a quien están robando llave número dos no le deba dinero a Dios le deba quien es el dueño del cielo y de la tierra quien formó el cielo y la tierra tiene derecho de cobrar un impuesto porque porque es el dueño estaba viendo leyendo sobre los secuestradores en el en el cuerno africano en la parte baja de África de Sudáfrica como secuestran barcos y la razón por la cual secuestran barcos dicen es que estas aguas son nuestras tiene que pagar impuestos y los que piden impuestos aquí pues la nación esta es nuestra tienes que pagar impuestos así nos dice México verdad pero quien es el dueño del cielo y de la tierra ahora cual es el impuesto que Dios nos pide a nosotros el 10% 10 pesitos de cada 100 10 pesitos de cada 100 quiere decir que Dios nos deja el 90 si yo le doy el 10% él me deja el 90 pero el 90 que me deja es un 90% totalmente bendecido y no quedarme con un 100% totalmente maldecido sin la bendición de Dios fíjese déjeme leer un poquito más en los diezmos y en las ofrendas ustedes la nación entera están bajo gran maldición pues es a mí a quien están robando traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habría habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor Dios todopoderoso y vean si no les abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el Señor todopoderoso ese nada más Dios es el dueño y nomás me pide 100 pesitos de cada mil me quedan 900 pero 900 bendecidos y no quedarme con los mil que se fueron en pitos y flautas en especiales y especiales y especiales en tantas fíjese los fraudes que salieron ahora en el buen fin vio las noticias empresas de lo más serio Telmex pusieron sus productos un mes antes 30% arriba y el día del buen fin 30% de descuento en esta computadora Telmex viéndole la cara a la nación pitos y flautas Dios es el dueño pues me conviene pagarle lo que es de él por qué debo pagarle los diezmos a Dios porque es el dueño número uno número dos porque es una orden no más por eso qué hace México a los que no pagan impuestos no quiero saberlo qué hacen los piratas en el cuerno africano no quiero saberlo qué hacen los que cobran impuestos aquí en la sierra de Chihuahua porque usamos su camino y nos ponen ametralladoras ellos creen que son dueños de esa carretera qué hacen si no les pagan impuestos qué hace Dios si no le pagamos el impuesto quita su bendición te quedaste con los mil pesos está bien son tuyos haz lo que quieras yo me aparto dice Dios y empiezan goteras y choques y se acabó la gasolina y nos robaron se metieron a la casa y quebraron el vidrio del carro y se robaron esto y se robaron lo otro y uno empieza a puros robaderos y problemas y accidentes y enfermedades y medicamentos y medicamentos y medicamentos y un lío tremendo sabía que Abraham fue el primero en pagar impuestos y él no tenía Biblia la Biblia vino cuatrocientos seiscientos años después vino la Biblia y Abraham Isaac Jacob pagaron impuestos y se convirtieron en los más poderosos hombres ricos que aman a Dios eran benefactores de la humanidad generadores de trabajo productivos eran ricos que amaban a Dios hagan negocios dijo Jesús alguna gente me dice señor Elizalde yo siempre le doy a Dios de lo que traigo en la bolsa vienen las ofrendas y yo saco de la bolsa de lo que traigo no, 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 no esas son propinas y Dios no es el que acomoda los autos Dios no es el mesero Dios no es el taquero de lo que traigo aquí tiene señor taquero su propina y propinota porque era de 20 es el 10% 10% diga conmigo 10% si no es el 10% es propina y Dios no es propinero no es el botones del hotel no es el chofer no es el taquero no es el que cuida los carros es el 10% imagínese darle propina pues si es el dueño como le voy a dar propina la propina me la da el bendiciendo mi 90% y luego preguntamos porque se me va el dinero en pitos y flautas si aceptamos en la Biblia todas las doctrinas del amor de la fe del perdón de la salvación si aceptamos todas las doctrinas bíblicas aceptemos que la Biblia también nos habla de cómo manejar los dineros la doctrina de los diezmos que son dos mil veces que se menciona en la Biblia ¿por qué debo diezmar? ¿por qué es una orden? ¿por qué Dios es el dueño? ¿por qué más? porque si no el dinero se te convierte en una idolatría por eso dice la Biblia no podemos servir a Dios y al dinero otra enseñanza del dinero hay gente que su dinero es Dios no el dinero es para disfrutarlo para invertirlo para generar empleos para darle mejor escuela a los hijos mejor casa a la familia para estar preparado para los inviernos y los calores el dinero es para invertir en la obra de Dios pero hay gente que lo ve como su diosecito toman el dinero nos echan varias cruces por todas partes lo besan los ha visto mire ¿por qué debo diezmar? otra razón por fe porque le estoy diciendo a Dios Señor tú me diste diez mil pesos de bonos de aguinaldos el diez por ciento son mil yo creo que tú me vas a bendecir y a cuidar y a proteger aquí está mi diezmo por eso debemos diezmar por eso es sencillo y cuando le diezmamos a Dios el noventa por ciento restante no es menos matemáticamente es menos si yo me quedo con el cien y no con el noventa pues es matemáticamente es menos está abajo la cantidad pero ese noventa adquiere la bendición de Dios y ahora si vas a encontrar especiales ahora si tu gasolina te va a durar ahora si tu cuerpo se mantendrá sano cuando el de todo mundo está enfermando ahora si tus hijos tus querubines que te piden el carro prestado no van a chocar aleluya en este tiempo hay mucho dinero señoras y señores hay mucho dinero leía el periódico robadero anoche cuantos robos hubo en la ciudad de Hermosillo robadero hay muchos ladrones y dice la Biblia que cuando le doy el diezmo Dios detiene a ladrón para que no entre a mi casa le robarán al de la derecha y al de la izquierda pero en mi casa hay un ángel de Dios cuidando a mi casa no se meten tiene alarma señor Elizalde no tengo un 90% tengo un 90% le di a Dios el diez y tengo la seguridad de que al ladrón le va a dar diarrea antes de entrar a mi casa un torsón y no puede llegar Dios se las gasta maravillosamente sabe que termino ya son 47 minutos voy a cerrar para que vean que no es en fe que voy a terminar el dinero dicen los Estados Unidos los científicos los conocedores de Estados Unidos que el dinero un billete déjenme sacar un de los muchos que traigo un billete dicen en Estados Unidos que cuando sale un dólar un billete de un dólar diez dólares cinco dólares veinte cien cincuenta dólares a los seis meses a los seis meses de circular ese billete ha cruzado de tantas manos en seis meses que ya tiene todo tipo de bacterias tiene yo no conozco los nombres de las bacterias del catarro sida gonorrea sífilis tiene todo tipo de droga pegada cocaína heroína georgina todas ellas marihuana un billete seis meses después de haber salido ya tiene todo tipo de microbio bacteria gentes con las manos bañadas bañadas en sangre porque mataron a alguien y agarraron un billete también trae sangre o sea que el dinero está inmundo está maldecido trae asesinatos trae narcotráficos trae odios trae drogas trae enfermedades grotescas un solo billete seis meses después ya está maldecido solito en seis meses pero cuando a dios le damos el 10% yo no sé qué hace dios pero ese billete lo limpia por completo y ahora es un billete que no te va a hacer daño te va a bendecir y te va a dar una mejor vida eso dicen los americanos los que estudian los que tienen microscopios y a la hora de checar un billete encuentran tal cantidad de inmundicias seis meses después este pobre Benito Juárez yo no sé que no traerá el pobre Beni pero señor de estos 20 pesos te voy a dar dos pesitos bendíceme los 18 restantes aprendimos hoy algo haga negocios haga negocios voy a guardar a Beni da muy chiquito el Beni diga conmigo señor mil gracias te doy por esta palabra me alegra señor que te intereses en mi economía me alegra saber que tú no quieres que yo viva en pobreza sino que sea un hombre que sea una mujer de negocios yo rompo en mi vida toda maldición de pobreza y desato en el nombre de Jesús una vida de negocios Amén Amén pues que Dios me los bendiga a todos